Otro lunes vuelve a comenzar Ya no puedo más ¿De qué sirve tanto estudiar? Si al final todo sigue igual Y nada ha cambiado, quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien Y nada ha cambiado, no hay nada que hacer Viro las esquinas y el futuro no se ve Es otro día en el camino recordando esos momentos Cuando el día era eterno y la vida era un sueño No había límites para las ilusiones Pude ser lo peor y solo hice mis canciones De mi familia fui primero en la universidad Aún debo el crédito vivo para pagar La calle me habla pero no voy a escuchar Solo quisiera volver un minuto Y nada ha cambiado, quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien Y nada ha cambiado, no hay nada que hacer Viro las esquinas y el futuro no se ve Todo sigue igual No cambiará Yo ya me voy lejos de la ciudad Todo sigue igual No cambiará Yo ya me voy lejos de la ciudad Contigo o sin ti Y nada ha cambiado, quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien Y nada ha cambiado, no hay nada que hacer Miró las esquinas y el futuro no se ve ¡Hei no sé! ¿Qué tal? ¡Hei no sé! Y nada ha cambiado, quisiera volver, vivir esos años cuando todo estaba bien Y nada ha cambiado, no hay nada que hacer, miró las esquinas y el futuro no se ve